Hola amigos, hoy queremos hablar de paramixovirus en Palomas, vamos a recorrer los puntos más habituales que nos podéis preguntar, que es el paramixovirus, la cuarentena, su latencia, la detección, sintomatología, durante el virus y después del virus, la profilaxis, síntomas, etc. Entonces queríamos empezar por qué es el paramixovirus, como su nombre indica es un virus. ¿Lo sufren solo las palomas? Pues no, tenemos nueve serotipos que se clasifican del 1 al 9 y lo van a sufrir muchísimas aves, cada una en su grupo. La paloma tiene clasificado el 1 y el 7. Luego tenemos, por ejemplo, el paramixovirus de las gallinas, que se denomina Newcastle, normalmente de la cepa de la sota. Y así vamos a ver entonces que también lo van a poder sufrir no solo las palomas, sino que gallinas, terrices, hurracas, pavos, gorriones, es decir, tanto aves domésticas como salvajes. Bien, entonces, ahora que tenemos aquí a Pizcón, nuestro actor de hoy, ¿qué podemos observar en él? Bueno, en el momento que estamos con un transportín abierto, es una paloma que tiene las alas intactas y no está yendo. Evidentemente es porque Pizcón ya no vuela como antes volaba, ahora vuela de manera errática y lo sabe. Si fue una paloma sana, que no hubiera pasado a paramixovirus ni se hubiera quedado con secuelas, en cuanto hubiéramos abierto el transportín, habría salido volando con sus alas. ¿Qué podemos hablar? Lo más importante del vídeo podría ser los síntomas que tiene la paramixovirosis para poder distinguirla de otro tipo de enfermedades que pueden tener las palomas. Ya hemos cambiado de actor, aquí tenemos a Roberta. A ver, vamos a hablar del paramixovirus, cuánto es el periodo de latencia, es decir, desde que una paloma se infecta hasta que empieza a mostrar los síntomas, que es lo que vamos nosotros a detectar. Este periodo de incubación, como el que dice, dura entre dos a doce días. Por eso siempre recomendamos que en todos los rescates el mínimo de cuarentena sean dos semanas. ¿Vale? Luego, ¿cuánto va a durar el virus? El virus y la cuarentena en sí misma van a ser seis semanas, esto es mes y medio. Durante este tiempo la paloma no puede estar con otras palomas, puesto que es contagiosa. Después sí que podrá estar ya con otras palomas. También podría estar con otros paramixos. Efectivamente. Que estuvieran en cuarentena, pueden compartirla. Sí, sí. ¿Qué pasa? Muchos os preguntáis si un paramixo puede volver a estar con otras palomas. Efectivamente, sí. Nosotros tenemos más de 150 paramixos en los palomares, en los abiertos los que han quedado perfectos y en los de no vuelo los que no han quedado perfectos y conviven perfectamente con otras palomas y, lo más importante, no contagien la paramixo una vez que la han pasado. Pero efectivamente, la experiencia y la realidad, y si profundizáis más en artículos científicos, no se va a pegar al resto de palomas del palomar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a detectar cuando tenemos una paloma con paramixo? Pues normalmente es un virus que va a afectar a tres sistemas. Al sistema nervioso, al sistema respiratorio o al sistema digestivo. Puede afectar a uno o afectar a los tres. Entonces, el más habitual y fácil de detectar es el caso, por ejemplo, de Roberta, que cogió una cepa que afectaba al sistema nervioso. Se ve muy fácilmente, puesto que vas a ver que la paloma está haciendo cosas raras con el cuello, tiene tortícolis, tiene afectado el sistema nervioso central, entonces no coordina bien. Gira la cabeza a los orcistas, da vueltas, se cae de lado, anda para detrás, vuela el helicóptero en caída libre, todo tipo de cosas raras que vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir teniendo por aquí. Entonces, ese sería el caso de que afecte al sistema nervioso, que además, en general, viene asociado a también problemas del digestivo. Y se afecta al respiratorio, estos problemas respiratorios, que suelen ser con una disnea permanente durante cuatro semanas, pasarán después del periodo de cuarentena que hemos dicho de seis semanas. Entonces, vamos a hablar ahora con otro paciente de qué secuelas vamos a tener internas y externas. Aquí tenemos a Pizcona. Ella tiene un paramixo que nosotros denominamos tipo muelle, que normalmente no giran la cabeza con tortícolis a los orcistas, sino que tienen como un pequeño, una pequeña vibración permanente en la cabeza. ¿Lo veis? ¿Se nota? ¿Se aprecia? Que también se va corrigiendo con el tiempo hasta que se queda crónica y leve. Entonces, tendríamos, así para el tema nervioso, tres tipos de paramixos. Tenemos los que giran un montón la cabeza, cuello torcido, facilísimo de darse cuenta. Tenemos también los de tipo en muelle, como Pizcona, y tenemos también el modelo estatua. Con una paloma está eminentemente congelada. Estatua normalmente también es que tiene paramixovirus. Está simplemente como si la hubieran congelado, pero no parece, a ojos vistas dirías, no, no le pasa nada. Bueno, que una paloma esté en modelo estatua es que también tiene paramixo, para que estéis atentos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho, además, que vamos a ir viendo como la sintomatología nerviosa va a ir variando a lo largo de las seis semanas de cuarentena. Van a andar en círculos, van a andar hacia atrás, van a volar con un helicóptero en caída libre. ¿Qué más van a hacer? Vuelta sobre sí mismos. Vais a ver que cuando cogen el grano les cuesta bastante, están como borrachas, lo cogen y hacen así hacia detrás con la cabeza, en fin. Movimientos erráticos. A más nervioso se pone un paramixo, más se le notan las secuelas, si es que ha tenido una cepa que le afectaba el sistema nervioso. Que es como podríamos verificarlo en el veterinario, haciendo o bien un análisis de sangre para ver los anticuerpos, o bien, bueno, pues en necropsia o con fluidos tanto de cloaca como del digestivo superior podríamos también hacer las pruebas correspondientes, pero en general el 99% de lo que parece un paramixo es un paramixo. Si bien es verdad que si por ejemplo tuviéramos una otitis muy grande o un golpe muy fuerte también podríamos perder el equilibrio como el que dice y podría dar una sintomatología similar. Pero en general, si parece paramixo, suele ser paramixo a no ser que tengamos estos casos que acabamos de comentar. Bueno y vamos a seguir con otro modelo. Bueno, aquí tenemos a Hernani. Con él vamos a contar cuál es el tratamiento. Pues como es un virus hay que pasarlo. Esto significa que no tenemos un tratamiento para curar el virus. El virus se pasa en seis semanas. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar las infecciones secundarias oportunistas que van a intentar atacar a la paloma durante este tiempo, puesto que tiene el sistema inmunológico bastante comprometido. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Uy, vamos a desparasitar al ave, controlar todas las infecciones digestivas, bacterianas y coccidios, etcétera, etcétera. Todas las que tengamos, corregir la desnutrición. Siempre aportaremos probióticos, prebióticos, electrolitos, vitaminas y minerales. Y eso es lo que vamos a poder hacer. El mejor tratamiento para un paramixo, aparte de esto que acabamos de decir, es tenerle en ausencia de estrés y en condiciones adecuadas. Es decir, un tamaño adecuado para que pase la cuarentena es al menos una estancia de uno por uno, es decir, una estancia grande donde la pueda pasar el estrés reducido al máximo, es decir, solo le manipularemos para alimentación y medicación el resto del tiempo, nadie cerca, a ser posible que no tenga a la vista personas y otras mascotas como perros y gatos y que esté lo más tranquila posible. Puesto que de tanto el manejo nuestro, ya tengamos en ausencia de estrés, como el tratamiento veterinario que la administremos, va a depender mucho de qué secuelas fijas le van a quedar a la paloma. Entonces, los factores que podemos controlar son el alojamiento que sea adecuado y el tratamiento que sea adecuado. Los otros factores que no podemos controlar es qué cepa ha cogido la paloma del virus y cómo venía de estado general la propia paloma, cómo tenía el sistema inmune y qué condición corporal tenía. Entonces, eso no lo podemos controlar, pero los otros dos factores sí. Entonces, muchas palomas se van a quedar mal también por este factor de mal manejo cuando están en la enfermería. Si queremos que se queden sin secuelas permanentes el resto de su vida, tendremos que esforzarnos para que así sea. Oye, ¿me miras? ¡Uy, por Dios! Sí, las moradas tienen que ser lo más amplias posibles, lo más tranquilas posibles, lo más luminosas posibles. Alimento de calidad, por supuesto. Y cuanto los boles sean más grandes, con más mistura de canales sopericos, por ejemplo, antes empezar a comer solo. Cuanta mejor calidad de alimento le demos, mejor se recuperará y menos secuelas le quedarán. ¿Cómo podemos prevenir el paramisovirus? La única manera es vía vacunación anual de todas nuestras palomas, de todo el palomar. Si bien nosotros ya sabéis que además liberamos vacunadas a todas las palomas liberables, los huérfanos y rescatados. Esto es muy importante en huérfanos, puesto que el primer año de vida es cuando tienen más riesgo de contra el paramisovirus, puesto que su sistema inmune no está completamente desarrollado. Y entonces esto nos hace pensar que la vacunación es imprescindible y es cierto. Además, normalmente no tenemos paramisovirus en tórtolas, torcaces y zuritos. Hemos tenido solo tres casos de paramisovirus en torcaces y esto es sencillo. Es más habitual en animales más gregarios que duermen como las palomas en paromares o en granjas donde también un grupo de animales vive junto que haya paramisovirus y se contagie a varios individuos. Sin embargo, en torcaces y zuritos que suelen vivir en pequeños grupos en los árboles no tenemos esta probabilidad tan alta de contagio como es el caso de las palomas cuando viven en palomares. Bueno, me lo llevo a su casa que se pone muy nervioso. Venga, tráeme otro. Aquí tenemos a Álamo. Ahora vamos a recordar cómo se pega el paramisovirus. Pues se pega por todos los fluidos que puedan contaminar agua, comida o directamente entre contacto de palomas. Es decir, saliva, deposiciones. Normalmente lo que se contamina es o bien el propio palomar, pues todo él con las deposiciones, o bien el agua de bebida si vive una contaminada, o bien si son pareja y tienen contacto. En fin, que hay que tener cuidado porque se contagia a través de los fluidos que excretan la ave contaminada, contagiada. Es importante entonces que cuando rescatemos una paloma estemos muy vigilantes 12 días porque es el tiempo en el que van a dar la cara a los síntomas. Sí. Hay que estar atento porque si, por ejemplo, rescatamos muchos huérfanos y no estamos atentos y juntamos 5 huérfanos juntos en una estancia o en un transportín grande, si uno está con paramixos puede contaminar el resto. Hay que irlo mirando. Veo que Álamo ha hecho una depo muy digna. Cuéntanos un poco porque hay ex paramixovirus que nunca llegan a tener bien las deposiciones. Sí, cuando tienen el sistema digestivo muy tocado, aparte eso es fundamental, que corrijamos las infecciones secundarias y les vemos proteóticos, proteóticos y electroditos, muchas veces no les queda el digestivo perfecto nunca más. Y se queda como una secuela crónica permanente, unas deposiciones como cuando estaban activos, no tan graves, porque cuando tienen el virus activo son charcos gigantes, deposiciones enormes, que huelen muy mal, en fin, pero no se quedan perfectas. Como otro tipo de secuelas, es decir, secuelas permanentes que pueden quedar una vez que ha pasado el virus, vamos a tener, por ejemplo, algo de tortícolis en momentos de estrés, vuelos erráticos, es decir, que hay ciertas palomas que no van a quedar liberables. Entonces, por nuestra experiencia, en torno al 60% de las palomas que ingresan con paramexovirus se quedan perfectas. Esto es, no puedes distinguir una paloma de que hubiera tenido o no paramexovirus. Sin embargo, un 40% no se van a quedar bien. Normalmente los de sintomatología nerviosa, esto es, que no son liberables. Entonces, tendremos que buscar cómo adaptarles la casa para que estén sueltos, hacerles una instalación, buscar un santuario, etc., puesto que no van a poder volver a ser libres, porque se han quedado con secuelas que no les permiten ser liberables. Ya os decimos, el 60% de los casos, si se hace bien, se quedan perfectos. Si se hace bien y la paloma coge una cepa no muy chunga y ella no estaba en muy mala condición, se va a quedar perfecta. Y además puede volver a ser libre, puesto que cuando se quedan perfectas no tenemos recaídas. ¿Qué significa esto de recaídas? Cuando una paloma con paramexo se ha quedado con ciertas secuelas y coge otra infección a lo largo de su vida, una salmonella, etc., pues estos síntomas nerviosos van a volver a aparecer. Y es como si tuviera una recaída de paramexo, es decir, vuelven los síntomas y normalmente además se recuperan peor y se le quedan más secuelas que la primera vez que pasó la paramexo. Pero en palomas que quedan perfectas, es decir, liberables, después de pasar el virus, no va a haber estas recaídas. ¿Qué más? Voy a por otro. Venga, vamos a por otro. Melchor. Bueno, aquí tenemos a Melchor que va a hacer el show. Normalmente cuando estamos nosotros está recto, pero con el estrés se pone así. Entonces es importante que si tenéis algún paramexo que tenga sintomatología nerviosa, aunque sea solo cuando se estresa, que tengáis cuidado con las bañeras porque se ahogan en un centímetro de agua. Es mejor en ese caso que tengan tazones que no vuelquen a bañeras donde se puedan ahogar y si las tenemos sueltas como no son liberables por casa o en una instalación para ellas, pues también hay que tener esa consideración a la hora de las aguas. Es importante destacar que este virus es de palomas. No se pega a perros, no se pega a gatos, no se pega a personas y no se pega a loros porque, por ejemplo, el de palomas es distinto que el de loro que también tienen, pero el suyo propio, ¿vale? Su tipo. Entonces, esto lo podéis ver en el blog donde hablamos más del tema de las cepas, las rápidas, las lentas y las moderadas y del tema de los serotipos. ¿Qué más queríamos comentaros? Pues yo quería comentar, de nuevo, destacar las fases. Bueno, aparte de las fases, que un paramixo si queda fantástico podrá ser liberado, pero si no, pues o se queda en casa o, en función de sus secuelas, podrá estar en un palomar abierto, en un palomar cerrado, en un palomar de discapacitados especial, en función de cómo se quede. Como veis, no hay nada que más odien que estar en pequeños habitáculos cerrados, les da mucho estrés. Entonces, de las fases tendríamos, la primera fase es el primer mes. En ese primer mes, que nos hemos dado cuenta de que tiene paramixovirus, normalmente les cuesta algunos comer solos y vamos a ir limpiándoles de las infecciones que tengan secundarias. Después tendríamos la segunda fase, que es entre el segundo y el tercer mes. Sabemos que hasta las sextas semanas son contagiosos y en esta fase se va a estabilizar. Va a ir progresando cada día unos síntomas distintos, sean nerviosos, digestivos o respiratorios, hasta ya ir tomando una normalidad en general para todas las palomas que se quedan casi bien. Y luego, la tercera fase, a partir del tercer mes, podemos considerar entre el tercer y el cuarto mes, que como esté la paloma, así se va a quedar. Solo va a mejorar parcialmente, como en torno a otro 20%, si va un palomar a un sitio con total ausencia de estrés. Ahí va a volver a tener un subidón, un paramixovirus que se haya quedado al tercer mes con secuelas y quedarse bastante mejor que como estaba al tercer mes si está en la enfermería. ¿Qué más además queríamos comentaros? Que hemos visto, por supuesto, paramixos libres. El paramixovirus normalmente es 100% letal en la calle cuando te afecta una cepa nerviosa, puesto que perder la ausencia de vuelo, etc., pues es letal en cualquier ave libre. Sin embargo, hemos visto también paramixovirus que se apañan bastante bien en la calle y que pueden sobrevivir, sobre todo de las cepas respiratorias digestivas o nerviosa leve. Evidentemente, normalmente el paramixo va a ser más grave para la misma cepa para una paloma de la calle si está desnutrida y tiene una vida dura y no tiene buena salud que para una paloma del palomar que por lo que sea no haya sido vacunada y coja paramixovirus. Las palomas de palomar cuando lo cogen en principio suelen quedarse muy bien, puesto que entendemos que las palomas de palomar tienen cobijo, asistencia sanitaria, alimentación de la máxima calidad durante todo el año. Aquí tenemos a Blue. Blue ha tenido y está pasando una cepa 100% digestiva, por lo demás no tiene ningún otro síntoma, por lo cual bebe muchísimo, evidentemente tiene el digestivo apañado. Pero bueno, queríamos recordar que a veces tenemos movimientos robóticos, eso no son normales en las palomas, salvo que tengan por ejemplo mucha deficiencia de calcio, los movimientos tipo robot también son por paramixovirus. También en uno de cada 200 casos, como mucho, podríamos tener incluso fusión de articulaciones, por ejemplo, fusión del ala, es decir, se nos fusiona el codo, se nos fusiona la mano y el ala deja de poderse estirar. La articulación ha sufrido tales inflamaciones que se va a fusionar. Esto es peligroso, puesto que estas palomas normalmente cuando se caen de ese lado no se pueden levantar y pueden sufrir accidentes muy tontos, siempre darse cuenta de si esto pasa. Importante que cuando rescatáis una paloma puede tener ala rota o una herida por un gato, siempre tenéis que considerar que puede ser que el gato, el accidente por el gato, cocho, lo que le haya pasado ha podido ser porque está con el paramixovirus y entonces tiene esa torpeza innata del virus y por eso ha sufrido ese accidente. O sea, nunca quedarse solo con el ala rota, lo que sea más evidente, puesto que siempre podemos tener, como en el huevo kinder, sorpresa de que tenga paramixovirus. También queríamos destacar que normalmente comen solos el primer mes tras el rescate, pero sí que tenemos casos que han costado que coman incluso hasta ocho meses. Entonces, bueno, es desesperante, sí, pero no es habitual que tarden tanto en comer, pero puede pasar. Cuando decimos que hagan su vida independiente, nos referimos a comer y beber solos y puede hacer una vida semilibre. En el palomar, sin supervisión, eso significa vida independiente. Evidentemente, hasta que no comen solos, pues esto no pasa. Y luego otro tema que muchos que tenéis palomar nos preguntáis, es que nunca, nunca, nunca se hacen cuarentenas de paramixovirus ni ningún otro tipo en el palomar. Es decir, no cojo una paloma que está enferma, la cierro en un cajón dentro del palomar, puesto que va a poder contagiar al resto. No es que se contagie, no vamos a hablar del tema de cómo se contagia en estancias, ¿vale? Pero vamos a tenerla que sacar siempre del entorno donde haya otras palomas. Si estamos en casa, en una habitación aparte de la otra en la que tengamos palomas, siempre aislarla en otra habitación. Normalmente, en los centros de rescate, por ejemplo, de palomas u otras aves, debemos tener distintas cuarentenas. Por ejemplo, para casos de ornitos o clamidias graves, una cuarentena específica para ese tipo de patología, para casos paramixos, otra cuarentena independiente y para el resto de pacientes, por ejemplo, podrían compartir una estancia tipo cuarentena cada uno en su lugar, pero es conveniente separar la clamidia y la paramixo de una cuarentena clásica donde pueda haber bebés, donde pueda haber otras afecciones. Claro, nosotros no concebimos que ningún rescatista que rescate de manera habitual o un centro no tenga una zona para paramixovirus, una zona para clamidia, una zona para infecciones digestivas tipo salmonela, es decir, las patologías más graves y que puedan tener más posibilidades de contagio, como pueda ser una salmonela o una clamidia, tienen que tener su zona habilitada para ello y que siempre puede ser la misma. Al igual que es conveniente tener una nacería, que sería la enfermería o el sitio para tener a los bebés, a los pichones, puede ser otro lugar independiente, lejos de todas las cuarentenas donde podamos tener animales enfermos o en tratamiento. En general, pues se va a tener varias estancias en función del tipo de infección que tiene, como es su transmisión, la edad del ave, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Ya haremos un vídeo sobre el tema de las cuarentenas y el manejo. Así también los transportines o estancias, pues no los vamos intercambiando entre distintos tipos de cuarentenas. Podemos disfrutarlos muy bien, pero los de paramixo los usamos siempre para maramixo, los de clamidia para clamidia y así sucesivamente. No hay contagios ni problemas que es suficiente. Es bastante grave que entre un animal con una patología y eso es muy grave. Eso es muy grave. Lo que es grave es ir a un sitio y infectarte de otra cosa, como cuando vas al hospital y todo el mundo tiene el miedo de qué voy a coger cuando entro al hospital. Y en el caso de paramixo es prácticamente lo más grave, así que hay que tener mucho cuidado. Recordamos de nuevo que no va a afectar, es una enfermedad propia de las aves, en este caso de las palomas, estas cepas, la 1 y la 7, y no va a contaminar ni a pegarse a la persona, ni a perros ni a gatos, no pasa nada. Y entre otras aves podemos estar tranquilos, puesto que van por grupos, mirarlo en la tabla, pero las palomas no se lo van a pegar a los loros, etc. Las gallinas en principio tampoco a las palomas, etc. Entonces, bueno, pues estar tranquilos, porque muchos que tenéis loros os asustáis cuando cogéis palomas. Evidentemente la transmisión ABAB de enfermedades es más habitual, pero en el caso del paramixo virus podéis estar tranquilos. Pues nada, aquí hemos acabado con azulito, el ejemplo de una paloma con paramixo tocar el digestivo. Prácticamente no presenta más síntomas que unas diarrea brutales. Históricamente, ¿qué se hacía con todas las palomas que cogían paramixo? Pues sacrificarlas y punto. Sin embargo, bueno, nosotros cuando las encontramos hace años, porque en Madrid tenemos paramixo todo el año, es una gloria, pues decidimos que no era motivo para sacrificar a estos animales que hacen una vida normal, muchos quedan liberables, y algo que se nos ha olvidado decir, es muy importante el tema de las secuelas. Siempre hablamos de secuelas externas, pero recordar que además los paramixos no solo tienen secuelas externas que vemos con los ojos. Cuando el virus está activo, pues está haciendo suagosto en los órganos, en el sistema nervioso, incluso puede afectar al nervio óptico, es decir, puede hacer daños en el hígado, en los riñones. Podemos considerar que ciertas palomas que han pasado el paramixo virus tienen una esperanza de vida más reducida, puesto que pueden quedar con ciertos fallos orgánicos. Evidentemente, si están vivas no son fallos letales, pero les han podido dejar también secuelas internas que evidentemente no vemos. ¿Algo más que añadir? ¿Hasta aquí el resumen paramixo? Os recomendamos a los que tengáis palomar que siempre que tengáis paramixo a las recuperadas les pongáis una anilla de un color especial solo para ellas, para saber que han tenido paramixo. Esto es muy importante, puesto que como muchas se van a quedar bien, no las vais a distinguir. Y es importante, puesto que no se debe vacunar a palomas que han tenido paramixo, porque les va a dar una recaída enorme la vacuna. Entonces, no vacunar de paramixo. ¿Qué más? ¿Qué hacemos cuando encontramos un paramixo virus? Pues siempre nos damos un susto muy grande si tiene la cabeza dando vueltas. Pero, Pati, quería comentaros que... Sí, que no hay que cortarse las venas. Si te encuentras una paloma con paramixo, igual que otro animal enfermo, pues respiramos y le vamos a cuidar, le vamos a tratar y ya veremos si luego el animal es liberable, ya veremos si no es liberable y me lo quedo por casa como un gato, o ya veremos si le encuentro un hogar o le hago yo una pequeña instalación. En función de cómo quede de bien o de mal, si no es liberable, pues podrá estar en un palomar grande o en un palomarcito más pequeño, más controlable. Pero, evidentemente, nunca, nunca vamos a rescatar un ave, tenga la condición que tenga para enjaularla. O sea, se rescatan animales, con el primer objetivo de aves silvestres, para su liberación. Y si no, evidentemente, no para enjaular a nadie, por ser ni ciego, ni tener paramixo, ni tener un alarrota, es justificación para meter animales en jaulas. Lo mismo que muchas personas, no eutanas serían una paloma porque no huele, porque tenga un alarrota, pues tampoco nosotros no consideramos que haya que eutanasiar a los paramixos, ni tampoco a los ciegos, ya que además las palomas se apañan muy bien, se emparejan, hacen su business, y todas pueden vivir de manera independiente en algún punto de, una vez que están recuperadas, pueden tardar dos meses, cinco o siete, en llegar al punto de poder estar independientes. El tema de desinfección, si tenemos paramixo en el palomar, en cualquier instalación hay que desinfectarla entera, el virus es súper resistente, tanto a altas temperaturas, como a bajas temperaturas, o sea, va a permanecer ahí, por las deposiciones y demás, entonces tenemos que literalmente desinfectar con todo el palomar, desde cestas hasta nidos, hasta paredes, hasta suelo, ¿con qué? Con un desinfectante veterinario o hospitalario, donde en la etiqueta leáis, esto afecta y limpia el paramixovirus, si no, no sirve, o sea, hay que desinfectar en profundidad todo, cabos, todo, con un desinfectante que mate este virus. Y si tenemos un transportín o alguna estancia en casa, donde solemos rescatar y hemos tenido un paramixo, ¿lo metemos en lejía directamente? Si no tenemos un producto. Sí, bueno, podríamos utilizar productos de desinfección casera, como es la lejía, pero nosotros, evidentemente, aparte de quitar toda materia orgánica de, por ejemplo, los transportines duros de plástico, utilizamos de nuevo el transportín, digo, el transportín, el producto desinfectante veterinario que puede matar al paramixovirus. Nunca nos arriesgamos a no hacerlo. Si tenéis algún tipo de instalación, transportín de tela no desinfectable, donde haya habido paramixovirus, lo podéis desinfectar, pero si son de tela y demás, como la desinfección completa va a ser casi imposible, lo podéis destinar siempre a ese tipo de pacientes, pero no ocurrirse meter uno que no tenga paramixo. Entonces, o estás 100% seguro de que has desinfectado el transportín y la instalación, o ahí no puede entrar nadie sano. Y de hecho, la vacuna es muy bonita, pero bueno, los diez años que llevamos de recorrido, un año, la vacuna no fue efectiva, no sabemos por qué, supongo que por la cepa, pero en los otros nueve años ha sido 100% efectiva. Nosotros nos llegan todos los años volando con sus alitas un montón de visitantes, con paramixovirus, por supuesto, y otras perlas, y no se contagia nadie del palomar. De todas formas, ya sabéis que mejor alimentado está un palomar, más higiénico y mejor cuidado, menos riesgo hay de contagio, puesto que las palomas tienen el sistema inmune a tope de power y todo va muchísimo mejor en caso de que nos entre volando un invitado que, bueno, que esté enfermo. Bueno, pues hasta aquí con la modo estatua. Es muy importante el tema de las secuelas. Siempre hablamos de secuelas externas, pero recordar que además los paramixos no solo tienen secuelas externas que vemos con los ojos. Cuando el virus está activo, pues está haciendo suagosto en los órganos, en el sistema nervioso, incluso puede afectar al nervio óptico, es decir, puede hacer daños en el hígado, en los riñones. Podemos considerar que ciertas palomas que han pasado el paramixovirus tienen una esperanza de vida más reducida, puesto que pueden quedar con ciertos fallos orgánicos. Evidentemente, si están vivas, no son fallos letales, pero les han podido dejar también secuelas internas que evidentemente no vemos. Os recomendamos a los que tengáis palomar que siempre que tengáis paramixos a las recuperadas les pongáis una anilla de un color especial solo para ellas, para saber que han tenido paramixos. Esto es muy importante, puesto que como muchas se van a quedar bien no las vais a distinguir y es importante, puesto que no se debe vacunar a palomas que han tenido paramixos, porque les va a dar una recaída enorme la vacuna. Entonces, no vacunar paramixos de paramixos. ¿Qué hacemos cuando encontramos un paramixovirus? Pues siempre nos damos un susto muy grande si tiene la cabeza dando vueltas. Pero, Pati, quería comentaros que... Sí, que no hay que cortarse las venas. Si te encuentras una paloma con paramixos, igual que otro animal enfermo, pues respiramos y le vamos a cuidar, le vamos a tratar y ya veremos si luego el animal es liberable, ya veremos si no es liberable y me lo quedo por casa como un gato o ya veremos si le encuentro un hogar o le hago yo una pequeña instalación. En función de cómo quede de bien o de mal, si no es liberable, pues podrá estar en un palomar grande o en un palomarcito más pequeño, más controlable. Pero, evidentemente, nunca, nunca vamos a rescatar un ave tenga la condición que tenga para enjaularla. O sea, se rescatan animales con el primer objetivo de aves silvestres para su liberación. Y si no, evidentemente, no para enjaular a nadie por ser ni ciego, ni tener paramixos, ni tener un alarrota, es justificación para meter animales en jaulas. Esta es la estancia temporal de estos dos paramixos. Recordar siempre que los tengáis en casa tienen que estar en parejas. Las palomas aisladas y solas rozan el maltrato animal. Tienen que estar siempre mínimo dos individuos al ser posible macho y hembra porque va mucho mejor y son más felices. Aquí en HUM podemos apreciar los movimientos un poco robóticos, típicos de paramixovirus. Además, él se le amputó una, la ha puesto que le había fusionado la articulación y no se podía levantar si se caía de ese lado. No siempre es necesario amputar y ya sabéis que es un poco habitual que se fusionen las articulaciones. ¿Qué más queríamos destacar al respecto? Siempre vacunar a las palomas que tengáis en casa porque aunque penséis que no tienen contacto con el exterior, podéis traer paramixovirus en los zapatos, todo aviario en el fondo está expuesto a palomas silvestres que pasen por encima, tórtulas y demás y pueden contagiarse, así que también vamos a vacunar a las palomas que están en casa. Y... Hola. Esperar la independencia. En la calle la mortalidad hemos dicho que es bastante elevada puesto que a veces no pueden volar, no pueden comer, se apoderan de ellos infecciones digestivas, a veces llegan muy, muy delgados y es la causa que tienen paramixo. Entonces, sin embargo, en las enfermerías podemos decir que como muchos se mueren un 5% de los paramixovirus, es una enfermedad no letal con los cuidados adecuados. Vamos, tiene muy baja tasa de mortalidad en enfermería, no en la calle. Esta es la novia de Jun... Hola. Uy, me voy. No soy sociable. También. Bueno, aquí tenemos a Blanquita para el resumen final. Bueno, Blanquita, como solo tiene un dedo de los 8, en todo caso, no habría sido liberada. Ha tenido casi todo el tiempo el modelo estatua, no tiene otro tipo de sintomatología. Resumen, entonces, latencia entre 2 y 12 días desde que se contagia el ave. Seis semanas de cuarentena. No tiene cura, es decir, es un virus, se pasa a las 6 semanas, no damos una medicina y se cura. No, no se puede. Prevención, la única, la vacunación anual de todas las palongas, incluido las que vayamos a liberar, puesto que, además, está demostrado que, aunque haya que vacunar anualmente, esta primera vacunación va a ayudar, y sobre todo, a jóvenes que están en el periodo más vulnerable de contraer el virus. No obstante, no tiene cura, pero si hacemos un tratamiento de soporte para evitar infecciones secundarias y mejorar su condición en general, va a quedar mucho menos sintomática, las secuelas van a ser menores, que si no hacemos nada, no cortamos diarreas. Esto queremos decir, que tenemos que tener excelente cuidado en la alimentación y en el control de infecciones secundarias durante el periodo que el virus está activo, estas 6 semanas, y, por supuesto, estrés absoluto reducido a cero. El estrés es malísimo y además tener un habitáculo adecuado de al menos un metro por un metro para ellas, para que puedan recuperarse adecuadamente.